Y hola que tal amigos youtubers, aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Assassin's Creed 2 contemplando la luna, que hermosa luna y el mar Y bueno, nos habíamos quedado el que estábamos haciendo, habíamos robado unas armaduras de guardias, de arqueros, no me equivoco Y bueno, habíamos hecho también uno de los glifos de la verdad Y ahora vamos a hacer la siguiente misión, que es lo que toca A ver, toc toc, ¿quién es? La vieja Inés, entrale Todo debe funcionar, trabaja con Antonio y sus ladrones para vencer a Emilio A ver, ojole ¿Qué pasó? Gracias a ti hemos recuperado nuestras fuerzas, Echio Estamos listos para atacar Tú tan solo dime qué quieres de mí, y yo lo haré presto Tu te acercarás desde arriba al amparo de la noche Emilio ha apostado arqueros alrededor del palacio, mátalos Pero hazlo en silencio, conforme caigan, mis hombres los sustituirán Ah, que bien ¿Qué hay de los guardias? Cuando hayas terminado con los arqueros, nos reagruparemos frente a este edificio y discutiremos el siguiente paso No hay problema, me encargaré de los arqueros y volveré contigo Entonces decidido Muy bien A la boca del lobo Zappi De cabeza De cabeza, sí, un cabezazo No sé por qué no apreté rápido ahí, porque como no sale ni un botón conocido sobre ese cabecita de color amarillo Pues bueno, oye, vámonos a eso, eh A donde tenemos que ir ahora, tenemos que matar a estos guardias Más que mi armadura está rota, pero... Hubiera ido ahí, ¿no? Ah, lo aprendí en Wikipedia En Wikipedia En Wikipedia En Youtube, en Youtube Lo aprendí viendo ahí tutoriales Oh, no llegué Ok Oh Oh Desagarrada, por Dios Hola, venga No Oh Oh Por Dios Lo maté Pobrecito Fue del caso Perdón, señor ladrón Chingado No fue mi intención, señor ladrón No mami Adiós Guardias Guardias Órale, pinche Ajapi, ajapi 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 Venga, amigos ladrones ¿Qué es? Au 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 Calla, negro Y tú, ¿qué haces aquí entonces? Hola No te los contrato Me voy, me voy, me voy Me fui, me fui Vamos a sacar cuchillitos Ya 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 Ahí sí Muy bien Ya están muertos esos Vamos por los siguientes Lo bueno de tener 20 cuchillos en esta ocasión No como pinche Altair que se le acaban los cuchillos cada rato Buen equipo Vengale Muy bien, ya están todos muertos O sea, ¿qué es? Qué rápido ¿Qué es eso? Se estaba brilleando Allí algo No, 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 no Pensé que iba a ser salto de fe ¿Cómo es posible? Ay, no importa Ya lo había hecho tan chévere ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez a matar a los pinches guardias? No puedo creerlo Sinceramente no No puedo creer cómo es la pelotudia que acabo de hacer No, no, no sé Vamos de nuevo Vamos de nuevo ¿Y eso? ¿Tengo todos mis cuchillos? Bueno, mínimo, ¿no? Tenía que tener todos De nuevo Vengan Le habrán devuelto el dinero, creo Sí, ¿no? Sí, tenía ahora 9.811 Tenía cuando contraté a los ladrones ¿Eso es? Hola Vengan Ah, no, pero si ya no sé Sí, hay otros ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Pinchibarras locas! ¡Vámonos! ¡Wiii! 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 Tipo Mario Mario ¡Wiii! ¡Woo! Puta madre pinches se lanza de la verga Mucho, mucho, mucho hardcore ya Muy hardcore que huele Eso es Vamos a sacar los cuchillos acá Vamos a sacar los cuchillos acá Eso es ¿Qué haces aquí? ¿Qué te importa el pinche caca? Muy bien Muerto Hola Ahí ya está muerto Eso es Vamos a los siguientes, vamos a los siguientes ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Allí! ¡No le veo! ¡No estoy! ¡No estoy! Se buguea Se buguea Y baja Y sube ¡Baja tranquilos! No irá muy lejos ¡Jajaja! ¡A ver! ¡Quítame las manos de encima! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pobrecito! A ver Bueno, voy a intentar esta vez hacer bien el salto de fe Ahora sí, ¿ves? ¡Ahora sí! Yo me fui en diagonal Hola Muy bien Fíjame Bien hecho, Ezio Todo marcha conforme al plan Ahora mismo mis hombres están reemplazando a los arqueros que has liquidado Bueno La entrada al palacio está despejada Ya, pero el edificio no Los guardias de Emilio siguen patrullando el exterior Usa a mis hombres Pueden distraer a los guardias Y así no tendrás que pelear Cuando llegue el momento de entrar en el lugar Acuérdate de lo que te he enseñado Ten cuidado, Ezio Esperamos noticias tuyes Bueno Ok Es hora de entrar Y matar al pinche de Emilio A ver Vamos a matar a ese Ese wey Ese wey de la wey acuática ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ah, no puedo subir por acá Hola amigo ladrón ¿Qué pasó? Amar Señoras, quítense Amar Si no me equivoco se puede ir por los techos Hay una forma de subir por el techo Pero vamos a intentar Vamos a intentar de esa forma Ahí está, ¿Ves? Sé que se puede llegar de frente Desde aquí está ya Hay un guardia ahí Todavía lo iba a matar ese A ver A ver Vamos a intentar mejor por acá Capaz llego por aquí Yo creo que sí A ver Una, dos, tres ¡Aaah! ¡Llega! ¡No! Bueno llegué Pero me saqué la mugre Eso es, ahora sí llegué ¿Tengo curas? No, ya no tengo curas Chuta Ah, no importa Ok Muy bien Por aquí no hay nadie Estás a caer, pinche Chuta Claro Lleva aquí varias semanas ¿Cómo has podido estar tan ciego? ¿Cómo has podido estar tan ciego? He estado ocupado No como tú Alguien debías Comisar más a nuestros hermanos de Florencia Sí Y ya hemos visto lo mismo Déjate ya de pullas ¿Qué es lo que quieres también? El maestro ha convocado Dentro de tres días ¡Vamos! 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 Si quieres un consejo Busca un lugar más distinto La seda es un objetivo La seda es inmensinable Si tú lo dices ¡Adiós! ¡Tapso! Pero hoy sí llega razón Vosotros Traed mi barco Estará cerca Mando llegué a encargar esas cajas Y preparaos para zarpar ¡Pues guardias! ¡Guardias! ¡Ven acá! 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 Es un placer en absoluto. Pero es la única solución. Requiescati, Pachi. Muere pinche viejo, ya está chingando ya. Ahí está, se murió tan rápido. Bueno, mientras tanto... ¡Oh! ¿Qué, qué, 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 qué pasó? ¡Oh! ¡Au! ¡Oh! Un bajón de vida total. Lo siento. No he podido resistirme. Lo siento. Ven, vamos a abrir la puerta, Antonio. Le metí un flechazo, güey. ¡Hola! El palacio de la Sera ha caído y Emilio también. Todo gracias a ti, Encio. Rompen los estandartes de Emilio. Devolved al pueblo todo lo que les robó. Muy bien. Todo fácil, ¿eh? Dime, Encio. ¿Cómo puedo recompensarte por tus servicios? El dinero siempre bien bien. ¡Youtube Money! Ya está. El partner, el partner. Ya está. Emilio iba a reunirse con un hombre llamado Carlo. Al parecer es alguien del gobierno. ¿Le conoces? Carlo Grimaldi. Pertenece al Consejo de los Diez. ¿Por qué no preguntas? ¿Quién de esta mano? ¿Qué te importa, pinche? Tengo que asistir a una reunión. Jajaja. Bueno. Muy bien. Cinco mili. Todo debe funcionar. Está completado. Muy bien. Terminamos la secuencia. Que sí. Caminamos con la caminada de Power Ranger. Así que soy pro. Con la cámara lena. Muy bien. Terminamos la secuencia. No sé cuál secuencia era. ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? ¿Cincuenta? No sé. Puse el botón. Pausa. Para no sé qué mamar hacer. Esta. Esta. No. En esta zona la capa no tiene. Funcionalidad o algo así. A ver. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué o qué? No se salió fecha. ¿O sí? No he visto la fecha. Si salió fecha. Disculpen por no leerla. Oh mira. Una tumba de asesino. Salió. Por allá. Vamos a ir a hacerla. Espero que esté cerca. Bueno. Más o menos cerca. Más cerca está esto. Vamos a la misión. Muy bien. Uy. Oh. No. 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 Por qué no. Van a fregar los guardias. Vamos a subir. Vámonos. Para arriba. Para arriba. Eso. 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 No. 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 No es una atalaya tan grande, ¿no? Las torres todavía son mucho más altas de las que he subido. Pero bueno, ¿acá hay algún glifo o algo? Esle no. Muy bien, vamos. Eso. Uy, ¿y ese? Ya se murió, eh. Dios los cría. Sigue a los templarios para espiar a su reunión. ¿Cómo van las cosas en palacio? No, demasiado. A Montenegro le influyen mucho. He intentado preparar el terreno haciendo los escenarios, pero el principio es que... Tendrás que esforzarte más y entrar en su círculo privado. Sí, lo comprendo. Pero es más difícil. ¿Y por qué? Dadles algo para entretenerse. No lo sé. Creo que el dogo no le cayó bien. ¿Por cuál será? No es culpa mía. Siempre intento agradarle. Indago sobre sus gustos y procuro satisfacerle. Las mejores confiduras de los huertos de Cerdeña. La última moda de Milán. Ya, te comportas como un lisofero. ¿Qué? ¿Quién me has llamado? Adulador, lameculo, perrota. ¿Quieres que siga? Oye, lameculo. Tú no lo entiendes. No tienes ni idea de la presión que sufro allí. Ah, así que no tengo ni idea. No, ni remotamente. Eres un funcionario del gobierno. En cambio, yo estoy casi al mismo nivel que el dogo. Y acompaño día y noche. ¿Ya te gustaría estar en mi puesto? ¿Qué pedo con esto siempre siguen corriendo? ¿Qué pedo con los ladrones que corren en sí? ¿Cuándo? ¿Es algo más de tiempo? El tiempo es un lujo del que no dispone. Cuidado. ¿Cuándo dos chicas ahí? Les vale verga. ¿Dónde está el asesino? No, mames. ¿Qué culado? En el cuento, ahí pinches. Me duelen mucho los pies ¿No podemos sentarnos en algún sitio? ¿Conoces algún lugar que sea seguro Para hablar de estas cosas? No sé Ok, perdón, ahí hubo un corte No sé qué pasó No sé que se minimizó El juego Bueno, seguimos acá Esto voy a tener que editar A lo malo, a mi mala suerte Ya no importa Hola ¿Qué? ¿Cómo? No No Eh, no Estoy enfrente tú Atacó a Emilio en su propio palacio ¿Y qué pasa con nuestros planes? No hay tiempo para andar con sutilezas, hermanos Debemos actuar ya Pero Marco, estoy tan cerca Dadme unos días, si consigo No Ha de ser esta semana Deberíamos seguir andando Y qué opina el español De este cambio de planes Pronto podrás preguntárselo a él en persona ¿Qué gasto dinero con estas bichas? ¿Roma? Eso me han dicho Bien, tal vez ya se haya decidido ¿Sobre qué, primo? Al lado de los templarios Sobre quien de nosotros Ocupa el puesto del favor Pronto Está mal No sabía que había que tomar una decisión La elección es más que evidente ¿Dónde estará su sitio? Estoy de acuerdo Debería elegirse a la persona Que organizó toda esta operación Y que concibió un plan Para salvar a esta ciudad No niego que la astucia táctica Tenga su valor Ni buen Silvio Ay no Pero para gobernar No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Que no pan del cuno Casi me frega De pinches guardias No, eres ¿Y por qué no habías que hacer? ¿Eres que ha hecho todo el trabajo frío? ¿Pero qué te pasa? Me voy a ir resentido, güey La madre me empuja Ay, no, y ahora quién me está viendo Por el derecho Sube, sube, sube La madre ¿Dónde están? Vamos, Etcio Los pierdes Ahí está A su madre ¿Cómo no los mato ahí de frente? Tan fácil que es Un asesinato Basta ya de cháchara inútil La elección de Dogo nunca ha dependido de vosotros Y nadie os ha dado permiso para hacer planes Perdónenos, maestre Solo queremos servirte El plan es este El Dogo Mocénico morirá esta noche Una vez eliminado Marco ocupará su lugar Muchísimas gracias Muchísimas gracias, maestre Bien ¿Qué fue eso? Grimandry Tú eres el más cercano a Mocénico Así que tu misión es vital Si nos sirves bien No lo olvidaré Acompáñame No quiero derramamiento de sangre Entendido Todos deben creer Que ha sido muerte natural Cierto, maestro ¿Cuándo estás más cerca de él? Tengo acceso a todo Puede que no preste atención a mis palabras Pero Confía en mí como en uno de ellos Ahora tengo que ir por arriba Quiero que entres en la cocina Y envenenes su comida Marco ¿Puedes conseguirnos con urgencia Un veneno apropiado? Eso se lo dejo a mi primo Es todo un experto en ese cambio ¡Más un hombre! Un experto, o sea Pero es en historia Estoy a tu servicio, maestro ¿Qué brebaje será el mejor para esto? Hablaré con los socios que tengo en las calles Pero creo que podré conseguiros algo de Cantarela ¿Cantarela? ¿Qué vergas es Cantarela? ¿Y en qué consiste? Es la forma más eficaz de arsénico Y muy difícil de detectar Ah, va bien, va bien Está decidido Bien, aquí estoy Aquí estoy Estoy saltando Aquí Nada, ni caso Ah Pues por allá Uh ¿Eso? A ver Ah, quizá Desde aquí Nunca me verán Soy un pájaro Nunca me van a ver A quien nunca se les ocurre ver ahí arriba Y revisar si es que hay un asesino o algo Disculpa, maestre Pero no es un poco peligroso para ti Involucrarte tanto en los detalles concretos de nuestros planes No he tenido más remedio que intervenir en persona No he tenido más remedio que intervenir en persona Los Pazzi nos decepcionaron en Florencia Espero que vosotros no lo hagáis No te preocupes No te preocupes, maestro Los Pazzi eran un atajo de inútiles Los Pazzi eran una familia poderosa y respetable Pero fueron aniquilados por un solo asesino No subestiméis a este nuevo enemigo Que ahora merodea por vuestra ciudad O los Barbarigo Correréis el mismo destino Debéis actuar cuanto antes Él sí sabe Él sí sabe Aquí mira Debo regresar a Roma El tiempo es crucial No nos falléis No sé quién estaba viendo Pero sí estoy arriba Bueno Muy bien Porca miseria No debería haberlos perdido de vista Tengo que ver a Antonio cuanto antes Y quiero arreglar el desaguisado que acabo de cometer Muy bien, bueno Con esta bugueada de Ezio Y con todo esto De esta persecución Lo voy a dejar hasta aquí Aunque no estoy seguro cuánto tiempo hice en realidad De todo esto A ver, déjenme revisar un ratito Sí, bueno Sí, tengo razón ¿Cómo se llama? Bueno Hasta aquí lo voy a dejar Sí, se ha pasado el tiempo Así que bueno Espero que les haya gustado esta parte De Assassin's Creed 2 Y nos vemos en el próximo video Amigos Chao, chao Y con Wakacha me despido Vamos, Ezio No, 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 no Gracias.